Y usted me va a ayudar con el clamor, denle un aplauso al Rey de Gloria, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Te alaba mi alma Jesús, por tu palabra, por los milagros Señor, por tus promesas, gracias Dios Faltaba todo, había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa Faltaba pan, y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así hablaba Faltaban amigos, apenas unos enemigos y a tus cobradores se aproximaban Y ellos así hablaban Queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así hablaba Más, más Dios vivió allá llorando, entonces se conmovió E hizo que ella se acordase del profeta fiel Entonces vino aquella viuda en buscar Felició El limpia Dijo el profeta así Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia A partir de ahora Traigan más vasijas Porque el aceite va a multiplicar Hasta rebosar Ahora Ahora Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora Hay de todo Aquellos que cobraban Ahora pagarán El fuego que era frío Ahora está quemando El granero vacío Está rebosando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios cobrando Yo lo creo Ahora 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 Declárame que tienes en tu casa Dijo el profeta Como Dios sabe Como tú has venido Declárale que has traído Allí en tu corazón Con eso Dios hará maravillas Te alabo Dios Dios te vio allá llorando Entonces se conoció E hizo que ella se acordase del profeta fiel Gracias Jesús Entonces vino Aquella viuda En buscar Feliceo Ven Dijo el profeta Si sabe Dios ya me habló a mí Que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia A partir de ahora Traigan más vasijas Porque el aceite Va a multiplicar Hasta rebosar Ahora Ahora Cuando lo crees Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a deber ningún centavo Porque esta casa Será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todo Aquellos que cobraban Ahora bajarán El fuego que era frío Ahora está quemando El granero vacío Está rebosando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios obrando Ese es su Dios Ese es su Dios Ese es su Dios Él es un Dios De milagros Cuanto dicen Gloria a Dios Cuanto dicen Aleluya